Bueno, muy buenos días para todos. Complacido estar aquí acompañándolo esta mañana, doctor Andrés, Juan Pablo, Juan Carlos, mi colega Gustavo Morales, todos compañeros en esta tarea ardua de seguir, como bien dice Andrés trabajando para disminuir el dolor humano. Voy a organizar mi presentación con el ánimo de ser esquemático y transmitir algunos mensajes claros en cuatro partes. Voy a hacer una introducción filosófica, me toca, después de las palabras del doctor Andrés. Después voy a tratar de decir algo sobre los problemas del sistema. Si se quiere matizar un poco la afirmación de Andrés y buscar todos esa realidad matizada y esos diagnósticos que necesariamente tienen que resaltar lo bueno sin que perdamos de vista los problemas y lo malo. Y al final voy a tratar de plantear entre ustedes lo que quisiera llamar una agenda reformista y tratar de una vez por todas borrar de la mente, creo de todos, esa disyuntiva falta entre reformas y no reformas. No es eso lo que, o no es esa disyuntiva la que quiero plantear, lo que aquí tenemos que seguir reformando. El cómo lo hacemos, yo creo que es la pregunta fundamental. Entonces quiero mostrarles ese cómo, quiero mostrarles de manera clara en qué estamos pensando, cuál es esa estrategia o trayectoria de mejoramiento continuo que necesita este sector y necesita todo sistema de salud del mundo. El primer punto filosófico, yo creo que es el siguiente Andrés, yo creo que existe una complejidad inherente en el diseño institucional que nace con la filosofía. Y en tu discurso Andrés, yo creo que está esa tensión, esa tensión entre cierto idealismo kantiano, continental, que nos dice los hombres van de alguna manera a incorporar ese imperativo categórico y nos vamos a comportar en todas las circunstancias como debemos hacerlo. Y tratar de transmitir esos valores y tratar todo el día la interacción con la gente decir, tenemos que comportarnos como toca. Pero el hombre no siempre es así. Y por eso al otro lado de Europa, no en la Europa continental, sino en la isla de la libertad en Inglaterra, surgió otra corriente filosófica. Menos idealista, digámoslo, más realista. Empezó tal vez con David Hume, que después le dio origen a la economía. Por eso se habla un poco de la ilustración continental y la ilustración. Ilustración escocesa, del otro lado. Estos señores nos dicen, entre otras cosas, que el hombre puede ser un animal peligroso. Y que cuando hacemos esos diseños institucionales necesitamos dos cosas, mantener ese idealismo, pero también necesitamos necesariamente un escepticismo sobre el ser humano. Y la tragedia de estos diseños institucionales, doctor Andrés, es que si el 95% de la gente se porta bien y obedece al imperativo categórico, ese 5% puede descarrilar las cosas. Y puede hacer que un diseño institucional inspirado en ese optimismo sobre el ser humano no termine funcionando bien en la práctica. Y por lo tanto siempre vamos a tener esta tensión. La tensión entre fijarnos en los incentivos que de alguna manera presuponen que la gente cuando tiene la oportunidad va a abusar del sistema. Pero al mismo tiempo seguir, si se quiere, predicando que en todas las instancias tenemos que comportarnos como toca. Y mire que en tu discurso, Andrés, cuando hay una crítica al sistema, tú pasas de decirnos, tenemos que comportar como toca, pero los agentes del otro lado están respondiendo a incentivos perversos. De todos los lados pueden hacerlo. Y yo creo que aquí está, dijéramos, la gran dificultad que no ha refuelto el ser humano en estos diseños institucionales. Tenemos en todas las organizaciones que seguir transmitiendo esa cultura para que haya un apego a esas normas écticas que trasciendan los incentivos. Pero en cualquier diseño institucional no debemos perder de vista los incentivos. Y esa tensión está siempre presente. Y por eso estas preguntas no van a tener nunca, doctor Andrés, una respuesta definitiva. Yo creo que muchas veces, y me ha pasado en dos años ya en el Ministerio, que hemos planteado otra disyuntiva falsa, y aquí apunté las palabras, una disyuntiva entre dos modelos, un sistema injusto y corrupto, que de pronto es imposible mejorar, y otro racional y armonioso, que ya no sería necesario mejorar de ninguna manera. Esa no es la disyuntiva. Aquí no es entre un sistema injusto y corrupto, y entre otro racional y armonioso. Siempre vamos a tener sistemas imperfectos. Y cómo ir día a día, paso a paso, en todas las instancias, las macro y las micro, buscando ese mejoramiento continuo, es el gran desafío no solamente para el Ministerio de Salud y Protección Social, no solamente para el Estado, sino para la sociedad entera. Porque ustedes han sido protagonistas de esta historia en los últimos 20 años. Para todas las cosas buenas, y para algunas de las cosas malas. Quiero mencionar algunas de las cosas buenas, pasando, dijéramos, a mi segundo punto. Si uno asume una perspectiva panorámica, y aquí hay otra tensión, difícil, y que yo creo que ha sido muchas veces motivo de discusiones, y es que siempre a la hora de juzgar una realidad social vamos a tener una tensión entre esas vistas panorámicas que dan las estadísticas necesariamente y las tragedias de todos los días. Tenemos que ser sensibles al caso individual. Pero existe algo que Daniel Kalleman, psicólogo y premio Nobel de Economía, llamó el cerco de disponibilidad. Yo podría tener historias para demostrar que el sistema es terrible, y podría tener historias todos los días para demostrar, mostrar que el sistema es bueno. Y por lo tanto, nuestros juicios tienen que estar acompañados de una mirada que no es insensible, pero que es necesariamente panorámica y que tiene que estar basada en algunas de las estadísticas. ¿Qué nos muestran las estadísticas? Si uno mira los sistemas de aseguramiento, aparecen tres variables. El cubo lo llaman muchas veces. Y la primera muestra que hemos tenido, mal que bien, un avance en la cobertura, y hoy tenemos protección financiera para el 96% de los colombianos. En Estados Unidos, el presidente Obama hipotecó la totalidad de su capital político en una reforma que quiso tener un avance, si se quiere, marginal en el aseguramiento. Después de seis, siete años de peleas ideológicas, han logrado asegurar 10 millones de personas y lo presenta como su gran logro de dos gobiernos. En Colombia, con todos los problemas, si alguien podría tener los matices que quisiera, hoy tenemos técnicamente cobertura universal. Con dos temas que hay que mejorar y agregar énfasis más adelante. El Banco Interamericano de Desarrollo acaba de presentar un análisis de los paquetes de beneficios de toda América Latina. Con las actualizaciones que se han hecho en Colombia en los últimos tres años, nuestro paquete de beneficios es quizás uno de los más amplios de toda la región. Y con la igualación de los planes de beneficios entre los dos regímenes. Si ustedes van a México, por decir cualquier cosa, y comparan la cobertura que se da a los empleados formales del Instituto Mexicano de los Seguros Sociales y la que tiene el Seguro Popular, el que podría ser el equivalente al régimen subsidiado, van a encontrar una diferencia grandísima. Estamos 15, 20 años adelante de los mexicanos en ese cuento. Si ustedes miran la protección financiera, que podríamos medirla con una estadística que es parcial, como todo es parcial, el gasto de bolsillo como porcentaje del gasto total en salud es el 20%, el 19,2% en Colombia, según la última medición. En América Latina es 50% en promedio. Ustedes van a un país que tiene un sistema más igualitario que nosotros, si se quiere una democracia más organizada que la nuestra, Costa Rica, gasto de bolsillo es el 50%. Eso es lo que nos está diciendo, es que tenemos un sustrato sobre el que podemos construir. A mí me parece, como analista, si se quiere, de nuestra realidad nacional, paradójico, que se insista mucho, bueno, la reforma a la salud para revolver, toda esta cosa tiene que ser una prioridad ya. Mira el tema pensional, el que nadie está hablando en estos días. Cobertura del 25% con unas inequidades impresionantes, donde el 5% se lleva casi el 80% de los recursos. Y allí nadie menciona la necesidad imperiosa, ingente de una reforma. Uno podría decir que hay otra dimensión de calidad, que no estamos mencionando, pero yo quiero llamar la atención sobre algunas innovaciones que hemos hecho en el aseguramiento. No todas consolidadas plenamente, pero que nos van a permitir seguir avanzando. La portabilidad, la movilidad, el decreto 4023 que creó las cuentas maestras del recaudo. Hace un tiempo, para hacer la compensación, necesitábamos la información de las EPS. Hoy, con la base de datos únicas de afiliados y la pila, la hacemos directamente en el Ministerio. Y tenemos mucho más control sobre los recursos. Y eso no se reconoce en el discurso público. Como tampoco se reconocen plenamente los logros en salud pública. Y como tampoco se reconocen los avances en rectoría, que yo pudiera mencionar en la regulación de precios de medicamentos, que comienza a pesar de los problemas, Andrés. Y tenemos una conversación larga, que no ha terminado sobre ese tema. Porque es difícil. Porque tenemos objetivos diversos. Y muchas veces es difícil matar dos pájaros de un solo tiro. Pero tenemos la regulación de precios de medicamentos, tenemos el Instituto de Evaluación de Tecnologías. Me decía Héctor Castro, el director, que estuvo en México y en Chile. Y allí ya están diciendo, en los diálogos que se hacen en el ámbito latinoamericano, ya no miren al NICE como la referencia. Ya quieren, miren, nosotros necesitamos en Colombia una institución como el naciente IETS. El CISPRO, que ustedes, algunos han utilizado la información. Hablaba hace poco con uno de mis estudiantes, está haciendo un doctorado en Estados Unidos, le mostró a un economista de la salud americano la forma como tenemos organizado nuestro sistema de información. Y este profesor dijo, en Estados Unidos no tenemos la información del sector organizada de esa manera. El Plan Nacional de Salud Pública, incluso nuestros programas de saneamiento fiscal y financiero, que son complejos, pero son una forma organizada de abordar una pregunta pública muy compleja y de alguna manera de proteger los hospitales públicos de un ambiente de economía política local muy perverso, que ha llevado a que en nuestros hospitales públicos se repitan las historias terribles de las electrificadoras, de las licoreras y de las loterías. No en todos, aquí no se puede generalizar. Hay también, en Antioquia, en Nariño, por decir ejemplos, en Risaralda, hospitales públicos manejados pulcramente y que dignifican lo público. Entonces, a mí me da pereza como investigador el discurso oficial, se los confieso. Pero me toca, yo creo que me toca contrarrestar un poco en la opinión pública y transmitir un mensaje más optimista. Y decir, aquí estamos tratando de construir colectivamente, y yo creo que sería francamente injusto decir que Colombia tiene un sistema de salud fracasado. Yo creo que tenemos un sistema de salud con muchos problemas. Y no quiero ser insensible al sufrimiento y la tragedia de ustedes, y con muchos me siento en el escritorio y termino muy preocupado muchas veces, sobre todo con los temas financieros. Pero yo creo que sería injusto con el país, con la sociedad y con el trabajo denodado y diligente de todos ustedes que le ha aportado a nuestra sociedad, sería injusto decir que lo que ha pasado en los últimos 20 años es simplemente una sucesión de fracasos y de desaciertos. Yo diría, incluso todo lo contrario, que si uno asume una perspectiva comparada, son mucho más grandes los logros en salud que en educación, por ejemplo. Cuando se hacen las comparaciones en educación, ustedes saben dónde aparece Colombia, desafortunadamente. Colombia no aparece tan abajo en el sector salud, todo lo contrario. En las comparaciones internacionales que siempre son imperfectas y siempre tienen aspectos que criticar. Quiero pasar al tema financiero. Bueno, rápidamente, porque quisiera que todos afináramos un poquito el diagnóstico del tema financiero, que entendiéramos de dónde vienen los problemas y que empezáramos por una distinción conceptual que yo creo que es importante para tener un diálogo productivo que vamos a tener en los próximos meses. Yo creo que aquí hay dos problemas distintos que se nos están juntando, que es difícil separarlos en la práctica, pero que son diferentes conceptualmente. Uno es el problema financiero en sí mismo y otro es el problema de flujo de recursos. Los dos problemas son diferentes. Quiero que entendamos de dónde viene el problema financiero. Los problemas financieros en todos los sectores tienen una causa primigenia que es siempre la misma y se origina en fallas del Estado. Y las fallas del Estado pueden tener una doble naturaleza. Muchas veces el Estado deja de hacer algunas cosas, sobre todo en el ámbito regulatorio, y muchas veces el Estado hace de más o no planea suficientemente, sobre todo en la expansión o trayectoria de algunos programas sociales. Ustedes miran la crisis financiera de los Estados Unidos, hay dos explicaciones, y las dos, es difícil a veces desentrañar una de la otra. Unos dicen lo que pasó fue que allí se acabó la regulación de los bancos y dejaron a estos tipos de hacer lo que les daba la gana, y otros dicen, no, lo que pasó fue todo lo contrario, es que desde el gobierno Clinton trataron de expandir los créditos de vivienda más de lo que tocaba, y eso terminó echando al traste con todo. En un caso el Estado hizo poco, en el otro caso hizo mucho. Yo creo que en nuestro sector pasó lo mismo, tuvimos grandes problemas regulatorios, ausencias del Estado. Aquí no tuvimos un régimen de inversión de reservas clínicas consolidado hasta el año 2007, que eso implicó que se le entregara una liquidez a muchas de las EPS sin ningún control. Y pasó lo que pasó, y hubo desviación de recursos, pero esa es solamente parte de la historia. Aquí también hubo excesos. Se expandió muy rápidamente el régimen subsidiado. Se expandió basado muchas veces en promesas de esfuerzo propio territorial que no se cumplieron, y se empezaron a acumular unas deudas. Al mismo tiempo tuvimos una expansión desordenada, no planeada, de la cobertura en el margen intensivo con el tema del no POS, que pasó de 200 mil millones, si todos lo conocen bien, en el año 2006, a dos billones en el año 2010. Al mismo tiempo estábamos creciendo la cobertura en el régimen subsidiado y estábamos pagando por todos los medicamentos de alto costo, casi cualquier precio. ¿Y eso qué generó? Generó unas grandes deudas en el sistema. Y generó un deterioro en los patrimonios de las empresas pagadoras. Y cuando abrimos los ojos en el año 2009, 2010, nos encontramos un sistema quebrado financieramente. Y quebrado financieramente significa lo siguiente, y en esto yo creo que todos comenzamos a equivocar el diagnóstico. Quebrado financieramente significa que unas deudas tan grandes se habían acumulado que no iban a poder ser cubiertas con los recursos corrientes del sistema que eran para pagar por las prestaciones de todos los días. Entonces empezamos a jugar con la platica aquí y allí, a tratar de creer que con los recursos de la UPC íbamos a pagar por lo corriente y íbamos a pagar las deudas de ese pasado problemático. En el Ministerio yo creo que lo que hicimos en algún momento es decir, mire, para resolver la crisis financiera lo que necesitamos es encontrar recursos adicionales. ¿Dónde se encontraron los recursos adicionales? ¿Dónde se encuentran generalmente? En fondos o cajones que tiene el Estado para pagar por ciertas cosas. Estaban en los cuentas, en los excedentes de cuentas maestras del régimen subsidiado. En el fondo de ahorro de estabilización petrolera para algunas de las regiones que tenían deudas con el régimen subsidiado. En los mismos excedentes que había acumulado el FOSIC históricamente. Y después lo que ha venido ocurriendo en el Ministerio que no ha sido suficiente es tratar de conectar esos fondos con las deudas históricas. Y así hemos podido no resolver plenamente el tema financiero pero sí estabilizarlo. Eso se superpone con un tema mucho más complejo que es el tema del flujo de recursos. Flujo de recursos significa que en este sector hay unos costos de transacción grandísimos que pasa mucho tiempo entre el evento médico y cuando se paga, finalmente. Que esos costos de transacción tienen que disminuir y que si seguimos con estos tiempos largos las necesidades de capital de trabajo y las instituciones van a ser inmensas y pueden echar al traste a muchas de ellas. Y las dos cosas se han comenzado a mezclar. Pero yo creo que conceptualmente lo que necesitamos es primero poner de acuerdo cuáles fueron las deudas que nos dejó ese pasado problemático. Dos, tres billones de pesos y cómo vamos a lidiar con ellas. Ahí están, por ejemplo, las deudas de las EPS liquidadas que son parte de esta historia financiera problemática. Y después, cómo vamos a hacer para ir mejorando el tema de flujo de recursos que significa necesariamente disminuir los costos de transacción y tener plazos más cortos para pagar las facturas. Eso, dijéramos, no es fácil. Lo que me lleva un poco al conjunto de medidas que estamos pensando. Y voy a empezar con las medidas financieras. Necesariamente, para resolver la crisis financiera, vamos a necesitar mayores recursos. Lo que pasa es que no es fácil encontrar esos recursos y el país tiene que dar unas discusiones conceptuales que son difíciles. Pongo un punto sobre la mesa. Confenalco, Antioquia, que tiene unas deudas entre 120 y 150 mil millones de pesos con el sector hospitalario. Por un montón de restricciones institucionales, aquí hay una gran paradoja con la liquidación de Confenalco, Antioquia, que es que Confenalco no le debe, por ejemplo, nada al sector farmacéutico. Le debe todo al sector prestador. Y si nosotros no somos capaces de decir o en una ley o en un decreto, mire, ustedes pueden utilizar los recursos Confenalco, Antioquia, que les dio la venta de algunos activos. O incluso pueden utilizar algunos recursos del 4% para pagar las deudas con los prestadores. Ese problema va a seguir pendiente. Va a seguir sin solución. Y eso la sociedad tiene que decidir qué es lo que va a hacer. Deben utilizarse recursos del 4% de las cajas de compensación para pagar esas obligaciones del pasado. Yo diría que sí. Si no se utilizan esos recursos, no se van a poder cubrir las obligaciones. No hay otra fuente. Y ese es el tipo de cuestiones que tenemos que empezar a resolver. Sobre las deudas de las operas iniquidad, hemos tenido muchas conversaciones. Y yo tengo una conversación pendiente con el Ministerio de Hacienda. No es un tema fácil. Porque en el fondo involucra una transacción entre dos agentes privados. Y si el Estado dice, mire, yo en todo caso voy a pagar lo que el privado le dejó pagar. Incluso tenemos restricciones constitucionales para hacer eso. Lo que hemos pensado y yo creo que lo que tiene que hacerse hacia el futuro y tenemos que perfeccionar el instrumento y seguramente vamos a necesitar algunos artículos legales y vamos a necesitar la colaboración ingente del Ministerio de Hacienda. Es decir, mire, ustedes van a tener una ventanilla donde van a poder acceder a unos créditos en condiciones extraordinarias, blandas, por 15, 20 años con periodos de gracia que les va a permitir aliviar tanto en la caja como en los balances las deudas que quedaron acumuladas con las EPS liquidadas. Institucional, constitucionalmente, incluso fiscalmente, yo creo que no hay una salida distinta. Acudir, dijéramos, a una ventanilla y a unos créditos blandos que nos permitan ir resolviendo ese sistema. Mientras tanto, todos tenemos que ir avanzando en el saneamiento contable, porque yo creo que aquí, dijéramos, hay dos desafíos, el desafío de la caja, pero también el desafío de la contabilidad. Y ese saneamiento contable, para que se pueda hacer buenamente, sobre todo en las instituciones públicas, pero en todas, requiere también algunas normas legales que estamos perfeccionando. Mientras tanto, entre todos, y yo creo que ya me he extendido más de la cuenta y voy a tratar de terminar, tenemos que ir avanzando en cómo resolvemos el problema superpuesto y paralelo del flujo de recursos. ¿Qué estamos pensando en términos de otras reformas? Yo he hablado de cuatro decretos que vamos a sacar en las próximas semanas. Uno tiene que ver con la habilitación financiera de las EPS que nos va a impedir hacia el futuro que se vuelvan a repetir los problemas del futuro y nos va a dar estabilidad institucional, problemas del pasado, perdón, estabilidad institucional en este tema. Otro es un decreto que redefine todas las normas de afiliación del sistema en el espíritu de la ley estatutaria para tener una afiliación única una vez y para siempre, incorpora muchos de los aspectos de la jurisprudencia en los temas de afiliación. No tengo tiempo para extenderme. Otro que estamos también perfeccionando y que ustedes algunos conocen, corrige un error histórico de diseño en nuestro sistema, es el sistema de aseguramiento en las zonas más apartadas, dispersas, donde la oferta es la que tiene que primar, que es el modelo que llamamos de zonas dispersas, donde tenemos el departamento del Guainía como una prueba piloto, pero queremos llevar a muchas regiones del país y como bien lo dijo el presidente en el 7 de agosto, la idea es invitarlos a ustedes a que sean protagonistas principales de esta historia, que nos ayuden a llevar la salud allí donde nunca ha llegado, para decirlo claramente. Y el otro es un decreto que ha sido parte de un debate público complejo, porque en el fondo, cabe reconocerlo, estamos siendo pioneros en el mundo y es el decreto de biotecnológicos o biosimilares. Eso pueden pensarlo en una perspectiva de un mes, un mes y medio. En una perspectiva un poco más amplia, de tres meses, o sea, final del año, vamos a tener la base de datos transaccional y en línea de todo el sistema, una pretensión también antigua que vale la pena tener. y vamos a ver algo que tiene que ser parte de una conversación entre todos y aspiro en una reciente junta, en una directiva de la Asociación Colombiana de Clínicas Hospitales, presentárselo. Y es un sistema de pago por desempeño que quiere que la calidad entre en las transacciones del sistema. ¿Cómo incorporar la calidad en los incentivos de los agentes pagadores? Ya tenemos, dijéramos, avanzado un borrador de documento, incluso un borrador de acto administrativo, pero, dijéramos, faltan muchas discusiones. El viceministro Fernando Ruiz, si ustedes conocen el trabajo, ha venido avanzando también en un tema importante que es el modelo de atención. Eso podemos verlo también en una perspectiva de este año. Tenemos que hacer algunos ajustes y aquí vuelve la conversación, doctor Andrés, en la regulación de precios de medicamentos y queremos, estuve viendo una lista exhaustiva de los recobros de dispositivos médicos al FOSIGA y de nuevo aparece una gran dispersión, precios muy altos y precios incluso bajos por los mismos dispositivos. Vamos a ensayar valores máximos de recobro para algunos dispositivos, cinco o seis, porque, de nuevo, volvemos a la realidad juniana, doctor Andrés. Cuando uno paga a cualquier precio se presentan abusos y yo creo que hay algunos abusos históricos similares a los de medicamentos sin dispositivos y yo creo que llegó la hora de tener algunos valores máximos de recobro en el tema de dispositivos también. En una perspectiva ya un poco más allá, pensando en el Plan Nacional de Desarrollo, donde podemos desarrollar algunos cambios importantes, pensamos revivir la idea de la reforma al FOSIGA con algunos de los elementos que se habían plantado en Salud Mía, revivir la idea que nos va a permitir consolidar algunos de los aspectos financieros y evitar que se presente en el futuro y tener más instrumentos de maniobra hacia adelante. La idea de un fondo de garantías para el sector salud que permita ahorrar recursos para que no nos pase lo que nos pasó. Y es que se nos vieron la crisis en sí y nos quedamos maniatados sin mucho margen de maniobra. Y también queremos allí en la Ley del Plan de Desarrollo reglamentar los mecanismos de exclusión que tiene o que contempla la Ley Estatutaria en Salud. Esa, dijéramos, es un resumen acelerado, rápido, no pretende ser exhaustivo de lo que llamé hace un rato la Agenda de Reforma. La invitación que yo hago es a seguir trabajando juntos y a que seamos conscientes de que tal vez la única alternativa que tenemos en Colombia y en todo el mundo es el reformismo democrático. Es sentarnos todos a conversar, no a alcanzar consensos, pero sí a decir valoremos los logros, seamos conscientes de los problemas que hemos tenido y entre todos trabajemos día a día por seguir mejorando las cosas. Y ahí, Andrés, es fundamental lo que usted nos dijo, no separarnos nunca de esa responsabilidad que tenemos en un sistema que ya es 80% público, la responsabilidad que tenemos en un país como Colombia que ha sufrido mucho con la gente de seguir apegándonos a ese ideal kantiano mientras tanto nosotros como reformadores institucionales tenemos que seguir manteniendo un grado correcto de escepticismo y tratar con responsabilidad, con honestidad, soportando las presiones y trabajar con ustedes para seguir mejorando las cosas todos los días. Muchas gracias gracias a todos.